Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Asistimos al Congreso Nacional AMBEC 2024, en el que su presidente, el Dr. Germán Gómez, nos habló sobre la importancia de la especialización frente a los desafíos que tiene por delante la porcicultura. Acompáñenos a ver la cápsula completa en Porcicultura.com. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la Iva Smith en México, habló sobre el impacto de una alimentación balanceada y el consumo de carne en la longevidad humana. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. El ICA y el CNA firmaron un nuevo convenio centrado en impulsar el desarrollo del sector agroalimentario nacional, teniendo como uno de sus enfoques el crecimiento sostenible del segmento pecuario a través de la implementación de herramientas científicas y tecnológicas. Analistas de Rabobank pronosticaron que para el comercio internacional de carne de cerdo, el tercer trimestre del año estará representado por conflictos de carácter geopolítico, como la investigación antidumping iniciada por China y el proceso electoral que ocurre en Estados Unidos. Y Manuel Zubirán asumió el cargo como nueva directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal, adelantando que su administración estará basada en la implementación de nuevas tecnologías y la digitalización. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasan excelente fin de semana.